Saludos, mi nombre es Claudia Salazar y esta es la exposición para la teoría de control sobre la sintonización de los controladores proporcionales integrales. Así que empecemos. Primeramente, ¿qué es un controlador proporcional integral? Como esta definición lo dice, es aquel que tiene una parte proporcional y una integral. Como vemos en la fórmula, la parte Kp está siendo multiplicada por la parte proporcional y K es la parte integral. Aquí en el diagrama podemos ver mejor cómo se están formadas y estas ambas están sumadas al proceso. Es decir, se colocan antes del proceso. ¿Por qué? Porque hay de sus funciones controlar y modificar un poco el proceso. Aquí dice que aceleran el asentamiento y reducen el error constante en el tiempo. Pero, ¿cómo se aplican estas dos cosas? En las industrias lo podemos ver en los controles de presión de vapor, control de temperatura de intercambio de calor, control de flujo de líquido. ¿Y qué tienen en común estos tres procesos? Bueno, que requieren algo, un controlador que funcione de manera rápida y que no genere ninguna interferencia o ruido, si lo prefieren así. Por ello, no se pueden utilizar controladores proporcionales y tampoco los proporcionales integrales derivativos, ya que estos podrían generar mucho ruido. Además, tienen más funciones que no son requeridas. Entonces, algo más básico genera menos costo, obviamente. Ahora, hablemos de contenido, sintonización. Obviamente, hay que ponerle unos valores a los controladores, pero obviamente no sabemos cuáles son. Entonces, existen dos formas. Primeramente, está la de ensayo y error, que no es más que darle valores arbitrarios a estos dos parámetros, hasta que encontremos la forma deseada. Esto se da de la siguiente forma. Primero, le damos un valor elevado a TI. TI, como vemos, está siendo dividido por 1. Al darle un valor elevado, este puede ser en el rango de 1 a 100 o 1 a 1000, podría ser. Al darle un valor elevado, obviamente se va a acercar mucho a 0. Es como que si toda esa división no existiera. ¿Qué pasa? Que luego la fórmula se empieza a parecer muchísimo a la de los controladores proporcionales. Ahora, ahora que se parece a una de controlador proporcional, entonces podemos tratarla como tal. Le vamos a empezar a dar valores al parámetro KP. Y le empezamos a dar valores hasta que encontremos la respuesta deseada. ¿Qué quiere decir esto? Encontrar la respuesta deseada. Que la gráfica empiece a parecerse a la respuesta escalón. Y que el asentamiento, obviamente, se dé de manera más rápida. Entonces, cuando ya tengamos la fórmula, el valor que nos dé la gráfica que deseamos, empezamos a disminuir los valores que le dimos a TI. Esto quiere decir que ya el valor no va a ser despreciable, va a empezar a tomar un poco. Pero esto lo vamos a hacer hasta que la gráfica se empiece a modificar. Cuando vemos que la gráfica ya empiece a no parecerse a la respuesta que queremos, dejamos de poner valores y así es como queda sintonizado. Pero esto requiere mucho tiempo. Y es como un poco de tanteo. Así que existe otro método. Uno que ya tiene fórmulas. Y este es el método de Sigler-Nichols. Aquí, entonces, ya tenemos estandarizados los valores que le vamos a dar. Entonces, para los controladores P existen ciertos valores. Para los P y D, otros valores. Y en nuestro caso, tenemos estos valores que le vamos a dar. Y de esta forma vamos a poder sintonizarlo de manera más rápida. Entonces, esto se explica mejor con un ejercicio. Así que empecemos. Tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos la función. Ya nos dan los valores de la respuesta escalón. Y nos piden que encontremos los valores de Kp y Ki. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el parámetro A. Que vamos a multiplicar el valor K por L entre T. Y esto nos va a dar 8.3 por 10 elevado a la menos 4. Bien. Ahora, este valor A va a ser dividido por 0.9. Como ven, teníamos en la tabla. Y esto nos dio el siguiente valor. Ahora, con este valor... Sí, con este valor entonces ahora conseguimos el siguiente que es T y. Y nos da el siguiente valor. Con estos dos valores ya los colocamos en la fórmula y tenemos nuestra ecuación. Con esta ecuación vamos a graficar y nos va a dar la respuesta escalón, como deberíamos tenerla. Ahora les voy a mostrar mi simulación de Malta. Ahora, que este es el código. Lo primero es que pongo la función transferencia, pongo la palabra figura para que me genere la primera gráfica. Y esta nos va a servir para comparar, para ver si de verdad pasó algo, si no pasó nada. Coloco los valores, lo mismo que hicimos anteriormente, está aquí. Los valores de K, los valores de A, todos los cálculos. Y ponemos este comando que es con igual PID, KP, KI. Que quiere decir que este comando nos va a generar nuestra gráfica de la función escalón, ya con el controlador PI. Dice PID, pero como nada más pusimos estos dos parámetros, entonces va a actuar como que se fuera un controlador PI. Y con esta fórmula ya nos va a generar nuestra gráfica ya sintonizada. Y lo que hago después es poner otra vez figura y pongo la respuesta escalón para que lo grafique. Entonces, aquí ya nos da las dos gráficas. La primera gráfica, como vemos, no está sentada. Esta es la que antes de colocar el controlador no ha pasado nada. Así es como luce la gráfica. Después de poner el controlador y después de sintonizarlo, así nos queda nuestra respuesta, que es la deseada. Y eso es todo. Muchas gracias. Ah, pero antes, la conclusión. Los controladores PI, ¿importantes o no? No muchos saben, pero estos son los controladores más usados en la industria. ¿Por qué? Porque un controlador PI no hace todas las funciones del controlador PI y un controlador PI no hace, tiene más funciones de las necesarias. Entonces, el controlador PI es un controlador que actúa de manera rápida, no genera ruidos y es el que genera menos costos. Por ello, es el más usado en las industrias. Y sí, sí es importante. Porque digamos que el dispositivo que queremos no está generando la respuesta que queremos. Pero no es, si no está generando la respuesta que queremos, significa que es el equivocado. Pero supongamos que la respuesta que está generando es casi la que queremos. Entonces, ahí colocamos un controlador y de esta forma podemos tener la respuesta que queremos de aquel dispositivo. Muchas gracias por su atención.